Música Redonda como la luna, brillante como el sol Es la carita de mi niño, de las alturas del sur Redonda como la luna, brillante como el sol Es la carita de mi niño, de las alturas del sur Carita de manzana, color de miel Abre tus dulces manitos, para recibir al sol Carita de manzana, color de miel Saluda a la pachamamba, que cura nuestro dolor Tejiendo estoy el ponchito, para abrigarte mi amor No te mueras mi niñito, antes que salga el sol Tejiendo estoy el ponchito, para abrigarte mi amor No te mueras mi niñito, antes que salga el sol Carita de manzana, color de miel Abre tus dulces manitos, para recibir al sol Carita de manzana, color de miel Saluda a la pachamamba, que cura nuestro dolor Carita de manzana, color de miel No olvides mi niño lindo Que estoy luchando por ti Eres mi soplo divino, mi corazón, mi ilusión No olvides mi niño lindo, que estoy luchando por ti Que eres mi soplo divino, mi corazón, mi ilusión Carita de manzana, color de miel Abre tus dulces manitos, para recibir al sol Carita de manzana, color de miel Saluda a la pachamamba, que cura nuestro dolor Corazón de la tierra serás, hijo del sol cantarás Amando siempre vivirás, con tus hermanos estarás Corazón de la tierra serás, hijo del sol cantarás Amando siempre vivirás, por siempre siempre vivirás Carita de manzana, color de miel 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 Carita de manzana, color de miel